Un muerto y dos sesionados graves fue lo que dejó un fuerte accidente que se registró la mañana de este lunes sobre la carretera a los juez a la altura del parque inicial del Marquez. Recuerdo con la información obtenida, la camioneta perdió el control luego de que aparentemente tuvo una falla en sus neumáticos. Hizo ocasionado que se impactara contra varios árboles y a consecuencia una persona perdiera la vida y dos más resultaran con heridas graves. A la zona acudieron los servicios de emergencias quienes al arribar confirmaron el fallecimiento de la persona. Trasladaron a ambos lesionados en condición grave a un hospital. La zona fue acordonada por policías estatales quienes acudieron con los primeros correspondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del puerto.